A causa de una hipoteca que no fue pagada por la empresa promotora comercial del estado de Baja California, locatarios del Tienques del Caballito mostraron su preocupación al conocer que serían desalojados al contar con un contrato de compra-venta o de arrendamiento. De los 470 locales que hay, solo 260 están abiertos, y de esos, 160 pertenecen a la empresa promotora comercial, de cuyos representantes no se sabe nada. Después de las 8.30 de la mañana, los locatarios se dieron cita para sacar sus pertenencias de los locales y así evitar que sus mercancías fueran inmovilizadas. Asimismo, colocaron cadenas con candados, con el objetivo de evitar que alguna autoridad o notificador entrara a las instalaciones. Al mismo tiempo, a dos cuadras se encontraban elementos de la Policía Municipal y bomberos, agrupados en la calle de la Industria, con el objetivo de entrar al inmueble y garantizar el orden durante el mandato judicial. Por su parte, Alejandro Gutiérrez Chacosa, encargado de la oficina del condominio, señaló que la preocupación de los locatarios hasta ese momento era el desconocimiento de un mandato judicial, del que solo sabían embargarían algunas propiedades. Para los locatarios, pues sentimos que se están violando el derecho, el derecho de su propiedad, porque estamos todos con la incertidumbre, nada más la gente de afuera, también aquí en la oficina, porque no nos ha llegado ninguna notificación de algún desalojo. Promotora hizo venta de locales, pero también tiene el problema de la escrituración, no tienen libertad de gravamen, por lo tanto no pueden escriturar. Al momento de llegar la actuaria del juzgado segundo a los civiles en compañía de la Fuerza Pública, fueron recibidos por Alejandro Sarrabal, líder de la Asociación de Comerciantes del Tianguis del Caballito, a quienes les pidió explicar la situación de la denuncia. ¿A quién le notificaron? La apoderada es... Nosotros tenemos la orden, la orden de entrar, es lo único que nos vamos a estar acatando, tenemos la orden judicial, no venimos a desalojar a todos, son varios locales, los locales, la mayoría están vacíos. Mientras tanto, los locatarios, ante la incertidumbre, se negaban a dejar pasar a los actuarios y representantes. No estamos de acuerdo en el desalojo, porque no fuimos notificados, tenemos nuestros derechos y están siendo pisoteados. Para la tranquilidad de los locatarios, los representantes de esta empresa expresaron que respetarán los acuerdos de arrendamiento que algunos locatarios convinieron con la empresa comercial de Mexicali, y que en el caso de las personas que compraron un local y que no cuentan con un título de propiedad, serán revisados de forma individual, con el ánimo de llegar a un acuerdo, y aseguraron que no dejarán fuera a los comerciantes. Lo que nos dicen ellos es que van a respetar los contratos de arrendamiento y cualquier trato que hayan tenido con la promotora, cualquier documento que tengan ustedes, ellos lo van a respetar, incluyendo sus escrituras, claro, todo eso se va a respetar y se va a dar tiempo. Después del diálogo, permitieron la entrada de los fedatarios, mismos que entregaron un listado en los locales que serán requeridos, acción que provocó una mejoría en el ánimo de los comerciantes, por lo que todo regresó a la normalidad. Aquí, algunas opiniones de los locatarios. Bueno, es que ellos vienen a reclamar, según se supone que es un pago, un embargo por alguna deuda. Entonces, pues los que tienen deuda son los que tendrán que responder y es lo que estamos haciendo en fila ahorita para checar, a ver si mi local personal tiene ese problema. Ahorita no lo vamos a saber hasta que a mí todavía no me toca llegar al frente de la fila para constatar. Entonces vamos a saber. Si, digamos, tú tienes tus documentos, escrituras, son base en una notaría y todo eso, y te dicen que no es tuyo, pues entonces se pagan prediales, o sea, se pagan prediales, se pagan impuestos, son locales que están, incluso que estamos registrados en Hacienda. Bueno, pues después del susto me siento bien. Lo que no me gustó es que venga la fuerza pública como si nos fuéramos delincuentes, si somos comerciantes y de veintitantos años aquí en el local, aquí en el Tianguis, pues eso de que traigan al SWAT, ¿no? Y lo que traigan a la policía PF, ¿quién sabe? Los PEPOS, y lo que traigan a la otra policía y a los bomberos, a todos. Pues cómo, si somos gente honrada que trabaja y que quiere un beneficio para sus familias, porque todos los que estamos aquí, de esto regularmente somos los que tenemos algún... Para Enlace Informativo, Alonso Rodríguez. Alonso Rodríguez.